Nos encontramos aquí, obviamente aquí en el PJ, con Camilo, con Julián. Ya casi culminando esto, digo, ¿cómo lo han vivido ustedes? ¿Cómo lo están viviendo? Vemos igual mucha gente acá. Bueno, en primer lugar, me parece que las PASO nos dio un golpe que teníamos que escuchar. Fue importante salir a caminar casa por casa. Escuchar a cada uno de los vecinos como lo hicimos. Tenemos un esfuerzo, un esfuerzo porque muchos de nosotros estamos en la gestión. Con todo eso salíamos a la tarde, escuchábamos a la gente, a la tarde, a la mañana, a la noche. Mucha gente trabajando y fue el compromiso, el empuje y el amor de todo un grupo de trabajo, de un grupo militante que se ha puesto al hombro una campaña. Y hoy estamos en condiciones y nos pones muy contentos de que ese espaldarazo haya servido para conservar la mayoría en los órganos legislativos, tanto en el Consejo Deliberante como en el Consejo Escolar. Así que, en primer lugar eso, y en segundo lugar, agradezco. Agradezco profundamente porque esto es un logro, Julián como candidato, uno es jefe de campaña circunstancial. Pero esto es un logro de un grupo humano que está convencido de que el modelo de ciudad que tenemos hay que continuarlo, de que hace 30 años y no azarosamente se decidió de que Salto sea orgullo en la región, de que Salto sea producción, de que Salto sea trabajo, que está en nuestro ADN, de que Salto sea campo, de que Salto sea comercio. Y hoy lo vemos reflejado en una elección que nos da la mayoría para que al menos por dos años sigamos siendo lo que tenemos que ser, un pueblo de trabajo, de educación, de empuje, y que le puedan dar al Intendente y a todo el grupo de trabajo, la mayoría para seguir haciendo obras y para que el empleado municipal siga fuerte y sólido trabajando como está. Así que, contentos de todo eso y mañana vamos a estar recorriendo Retiro Hora de Asfalto y mañana vamos a estar en Verdier entregándole notebook a la familia y mañana, y mañana seguir trabajando. Exacto. Bueno, Julián también, como candidato, ¿cómo lo viviste? Bueno, la verdad que fue un acto eleccionario ejemplar en el sentido de que se pudo convivir con todos los espacios de forma muy democrática, muy fructífera, la gente pudo manifestarse sin problema alguno, todos los establecimientos hableron en tiempo y forma, en ese sentido fue un acto democrático importante, siempre es bueno que el pueblo se manifieste y que elija a sus representantes. Y ya a partir de este momento, una vez conocidos los resultados, también digo y me alegra que he dejado de ser el candidato del Frente de Todo y soy concejal electo de todo el distrito de Salto y que trataré con aciertos y seguramente con muchísimos errores trabajar para todos los vecinos de Salto como he hecho hasta ahora. ¿Cómo queda conformado entonces el Consejo Deliberante según los resultados hasta el momento? Bueno, según los resultados que nosotros hemos obtenido aquí en nuestro centro de cómputos, ingresan cuatro concejales por el Frente de Todos, que es nuestra lista, y cuatro concejales por el Frente Juntos, con lo cual el Consejo a partir del 10 de diciembre quedaría conformado con la misma composición numérica que tiene hoy, nueve concejales del Frente de Todos y siete concejales del Frente Juntos. ¿Qué pasa en el caso de que teniendo cuatro y cuatro, quién decide si hay una diferencia? Y bueno, hay cuatro que están de acuerdo con una cosa y cuatro de acuerdo con otra diferencia. Bueno, lo que pasa es que para eso hay que tener en cuenta que el Consejo Deliberante se renueva por mitades. Hay ocho concejales que no terminaron su mandato y que siguen siendo concejales. Yo quiero hacer una salvedad, si me permitís. Julián, ahí me tocó ser concejal, nosotros llevamos seis años de gestión y me parece que son cosas importantes destacar. Durante los cuatro primeros años de gestión tuvimos minoría, minoría en el Consejo Deliberante, ahí me tocó ser dos años, concejal. No obstante a eso, dialogamos y pudimos sacar casi todas las ordenanzas que son tan importantes para hacer obras, para el presupuesto y para un montón de cuestiones que tienen que ver con la vida pública de Salto, las pudimos sacar. También tuvimos dos años de presidencia del Consejo Deliberante, de Julián y del grupo de trabajo, pero teniendo mayoría también dialogamos y la mayoría de las ordenanzas las sacamos por mayoría. Así que me parece que es importante destacar por lo menos desde este grupo humano el diálogo permanente con todos los sectores de la oposición. Por más que tengamos mayoría, mayoría automática y como quieran llamarle, siempre nos gusta acordar, ponernos de acuerdo, porque la minoría son representantes de un pueblo que no nos votó, pero son representantes de un pueblo y nosotros trabajamos para todos. Muy bien, bueno, la verdad que muchísimas gracias. ¿Algo más? No sé si querías agregar. De mi parte, agradecer. Hacer extensivo el agradecimiento a todo el equipo de trabajo, al Cura, a Camilo, a todos mis compañeros de bloque en el Consejo Deliberante que me aguantaron todo este tiempo, a mis compañeros de lista, a todas las personas que fiscalizaron hoy, a todos los compañeros que caminaron, repartieron boletas para que Juliana Inora pueda ser candidato, pueda ser concejal. Yo les estoy enormemente agradecido, de corazón, y saben que voy a seguir trabajando a partir de mañana a las 7 de la mañana por todo lo que nos falta cumplir de ahora en adelante, que hemos logrado mucho y también nos falta mucho y por eso no podemos permitirnos dejar de trabajar. Pero bueno, hoy es una noche también de alegría, de reflexión, así que mi agradecimiento de corazón a todos los vecinos que nos apoyaron, que son muchos, que hicieron posible este resultado, también a los que apoyaron a otras fuerzas, porque se manifestaron democráticamente y eligieron su prioridad. Y nosotros vamos a trabajar sin excepción para todos. A ustedes.